Hola Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Inchi, buenas tardes. Muy bien, encantada de estar otra vez aquí con vosotras. Bueno, a ver, ¿qué nos vas a contar hoy? Pues en el capítulo de hoy vamos a hablar de la ciberviolencia, de la violencia digital que sufren las mujeres, desgraciadamente, en redes sociales, sobre todo. Wow, intenso, ¿eh? Es un tema intenso y de actualidad. Sí, la verdad que da para hablar, no 10 minutos, sino muchos, muchos capítulos, la verdad. Sí, creo que nos has traído algunos casos, ¿verdad? Sí, sí, para ejemplificarlo y todo, que sea mucho más fácil, porque claro, la ciberviolencia lo que hace es causar daño a lo que viene siendo la integridad, la seguridad y la dignidad de la víctima. Entonces, no nos estamos dando cuenta, pero muchas veces muchas mujeres están siendo discriminadas por esta razón, cosa que a lo mejor a los hombres se les hace una crítica de nada, pero a la mujer los comentarios que suelen dirigirles están relacionados sobre todo con insultos o sexualización. Y para empezar con los casos, es que te has quedado así un poco, no sabía si ibas a decir. No, no, no. Para, vale, para empezar con los casos, he traído dos de ellos. El primero de ellos es deportivo, que bueno, que la violencia digital no ocurre simplemente en un ámbito, sino que está en todos presentes. El primero de ellos es el de Clara Fernández, ella es saltadora de pérdiga y tripatleta. Ha participado en diversos campeonatos, tanto de España y el último europeo de sub-20. Y actualmente, pues, ella tiene 20 años. Pero hace 3, cuando todavía era menor de edad, se publicó un vídeo en la plataforma de YouTube, un vídeo de nada, apenas un minuto de duración, que con ese minuto, ella simplemente lo que hace es el salto de pérdiga. Ese minuto, donde podéis decir, ostras, son 60 segundos, pues, tiene 15 millones de visualizaciones. Y ya no es que, claro, ya no es que trasciendan las visualizaciones, sino también los comentarios que hay en él. Los comentarios son de todo tipo, denigrantes, insultándola o haciéndola ver como si fuera un objeto, sexualizándola totalmente cuando ella era, y bueno, ahora mismo no, pero era menor de edad por aquel entonces. Entonces, ella lo que critica es que ha necesitado ayuda psicológica y también estaba más pendiente cuando llegaban las competiciones de a ver dónde se posiciona el fotógrafo para ver cómo voy a salir en esta foto, más preocupada por el aspecto y el qué dirán después de esa foto que lo que viene siendo la competición y el pasarlo bien y disfrutar del deporte. Con todo esto, pese a que ella ha podido denunciar esta situación, actualmente, y me refiero a hace prácticamente una semana, el 18 de febrero, el periódico OK Diario, en la plataforma digital, puso, así es la española Clara Fernández, la periodista más sexy que enamora a todo el mundo. Como se puede comprobar, Inchi, no hay nada nuevo, me refiero, no se ha mejorado esta situación y si encima los medios de comunicación, la prensa, hacen que este problema aumente, pues no ayudan con respecto a nada. Sí, es terrible, ¿no? Porque además es un medio masivo, quiere decir que es un periódico que lee muchísima gente y al final es el mensaje que estamos trasladando, ¿no? Que al final no hablamos de ella con su carrera, ni hablamos de ella como deportista, ¿no? Estamos hablando de ella y de su físico. No se enfocan en sus éxitos deportivos o en su trayectoria deportiva, sino que simplemente hablan, pues, lo que has dicho del físico. Y luego, pues, también la saltó de la deportiva más sexy del mundo, influencer, deja tonitos a todos sus fans con fotos sexys en bikini, entrenando o de viaje. Y estamos hablando de una chica que tiene 20 años, pero bueno, cuando tenía 17 también le ocurría este tipo de comentarios y la pobre, pues, desgraciadamente, hay que denunciarlo y tiene que vivir con ello ahora mismo. Sí, sí. Tú me hablabas antes, porque hemos estado antes un ratito charlando, que había otro ejemplo, ¿no? Que había ese, que bueno, que además se hace muy poquito. Sí, luego está el caso más reciente, que se han vivido, pues, en la gala de los Goya, con la actriz Berta Vázquez, que la podemos conocer de series como Vis a Vis o la película de Palmeras en la nieve, entre otras muchas. Ella fue a la gala y se presentó en la alfombra roja, porque tenía que presentar el premio a mejor película europea. Y el shock, por así decirlo, o lo que la gente veía raro, es que hubiera cambiado su aspecto físico, a lo mejor, de cómo la conocían en series y películas. Y eso, pues, tuvo una lluvia de mensajes como, hostia, lo gorda que está Berta Vázquez. O esa Berta Vázquez aún no se había comido a esa Berta Vázquez, insultándole sobre su físico y, pues, trasladando comentarios que, mucho menos, nadie tiene que realizar, porque nadie debe de hablar del físico de las personas. Mucho menos, a lo mejor, no debería de recibir, pues, este tipo de comentarios. Ella se defendió en las redes sociales y también, pues, muchos actores de la profesión o artistas la defendieron públicamente. Es terrible, ¿verdad?, que en unos premios como los Goya, que además hubo mensajes muy potentes sobre la mujer, sobre la situación de las mujeres, y que al final quede marcado, ¿no?, con ese tipo de, porque al final, no solamente creo que es un, se traslada, obviamente lo sufre la víctima, o sea, que es la persona que lo recibe, pero además creo que tiene como una repercusión más allá, ¿no?, que de repente se queda ensombrecido, pues, el propio acto, o en el caso de la deportista, pues, el propio, la propia competición también, ¿no?, porque pasa casi desapercibida y solamente se pone foco en, pues, bueno, en los comentarios, ¿no?, que hacen esas personas. Claro, ya no se habla de, pues, mira, hacía tiempo que a lo mejor no se le veía públicamente en algún acto tan multitudinario como los Goya, y va la chica al acto y de lo único que se habla es de su físico, pues, la verdad es que es un problema muy grande, porque ya que va, presenta un premio y todo, y lo que es los Goya, lo que tú dices, la repercusión que tiene la academia de los premios representativos a nivel nacional, y que surjan ese tipo de comentarios, pues, la verdad que hace que pensar. Hay algunos, tenemos datos, quiero decir, porque yo entiendo que esto, al ser un problema, imagino que no hay una ley que proteja, ¿no?, el ciberacoso, bueno, el ciberacoso sí existe, pero quiero decir lo que es enfocado como violencia de género, entiendo que todavía no existe la ley como tal, sí se está estudiando, ¿no?, yo creo que la ONU había lanzado un mensaje de que estaba valorando incluir lo que sería el acoso en redes como violencia de género. Sí, lo que es la ciberdelincuencia o los delitos que tengan que ver con la sexualidad o el odio en redes sociales, se estaba barajando de poder que fuera referente y que fuera ley, que por ello se pudiera impugnar a lo mejor a alguien. Luego también, pues, a nivel mundial los datos que tenemos es que el 52% de tanto de mujeres o niñas que han llegado a sufrir acoso en línea, suele ser sobre todo referente al envío de imágenes, vídeos o mensajes privados sin consentimiento, ¿no?, que les mandan. Luego también, pues, el mensaje de odio, humillantes o incluso acoso sexual que puede haber en línea y hay una encuesta de la World Wide Web Foundation que lo refleja muy bien. Luego también, dentro de España, porque claro, España no es una excepción, sobre todo pasa con las jóvenes, las jóvenes que tienen entre 14 y 18 años, donde a lo mejor el 47% han recibido imágenes sexuales sin ningún tipo de consentimiento por ello y el 40% les han pedido fotos sexuales. Estamos hablando que en algunos casos son menores y, bueno, y aún a ser menores esto no es respetable ni mucho menos. Y luego, pues, por último, el 22,7% de estas adolescentes les han llegado a pedir incluso cibersexo. Con ello, pues, saber concienciar acerca del tema, como digo en otros capítulos, a lo mejor es repetirse, pero el poder de la coeducación, de establecer campañas, que esto se sepa, que hayan talleres, iniciativas en colegios e institutos en todos lados, porque esto está presente y está a la orden del día. O sea, hemos visto con la publicación de hace dos semanas del periódico público, o sea, perdón, con el periódico de OK Diario y lo seguimos viendo, recientemente en la gala de los Goya, en todos lados. Sí, yo creo que sí. Bueno, yo te agradezco mucho toda la información que nos traes cada mes. Creo que nos ayuda, ¿no?, un poco a entender también que cuando estamos hablando de la violencia, ¿qué es la violencia? Porque a veces, en este día a día, nos cuesta a veces diferenciar lo que es un comentario molesto, a veces, con lo que es la violencia y por qué se da, ¿no? Y que, bueno, que parece que empieza a haber como iniciativas, o por lo menos ya se está poniendo un poco de foco en que eso existe y que tenemos que atajarlo. Sí, y también decir que existe de forma diferenciada, porque en el artículo del público decían que a los hombres simplemente a lo mejor se les critica o se les lanza algún comentario como de mejora, pero a las mujeres cuando se les intenta decir alguna sugerencia, siempre va dirigido al aspecto físico o a la sexualización. Que no entendemos tampoco, pues, esa diferencia, porque a los hombres es de una forma y a las mujeres, pues, es de otra. Y la violencia digital, pues, existe y seguirá y permanecerá. Esperemos que se vaya reduciendo poco a poco. Pero bueno, por poder... Es el mismo, ¿no? Quiero decir, la violencia de género, no solamente quiero decir quién ejerce la violencia de género en las redes, la sigue ejerciendo, ¿no? Al final, la violencia contra las mujeres, no solamente es en la calle o en el ámbito de casa o en el ámbito escolar o laboral, en las redes que estamos expuestas y que estamos y existimos, pues, también se sufre, ¿no? Ahí la violencia. Claro. Sí, y es una lástima porque lo que muchas chicas optan es por bloquear a la persona o directamente por desaparecer de las redes sociales. Y es muy injusto que alguien se tenga que eliminar una cuenta o un perfil de una red social, pues, porque se sienta atacada. Sí, al final lo que... Volvemos a desaparecer, ¿no? O sea, la manera de dejar que siga existiendo esa violencia es que las propias mujeres desaparezcan de las redes, ¿no? Cuando es al revés, cuando debería de controlarse que esas personas que ejercen esa violencia sean las que no tengan acceso, ¿no? A ese lugar, o por lo menos que esté limitado, ¿no? Es el control de lo que se dice. Sí, sí, o que esté delimitado o que exista una identificación de fulanito de tal, se ha abierto una cuenta y que no se esconda tras un perfil falso o anónimo y que quien esté insultando, pues, se pueda denunciar. Bueno, vamos a seguir trabajando en ello todos los meses contigo, intentando ver cómo podemos ir encontrando soluciones o por lo menos recursos, ¿no? Que estén tan importantes. Así que nada, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias a ti, Insi. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!